Llamar a una consulta popular, eso fue lo que resolvió por unanimidad el Consejo Cantonal de Cuenca y que ya tienen todo listo para que no les pase lo mismo que al prefecto de la Soay que lo ha intentado tres veces y las tres han sido palo Por eso cuentan que irán ante la Corte Constitucional para el análisis respectivo pero dicen que esta vez no deberían decirles que no Que hemos recogido absolutamente todos los criterios de los jueces y de las juezas constitucionales de tal manera que desde el punto de vista jurídico pueda precisamente darse viabilidad a este aspecto Que lo que quieren es decidir sobre su futuro, sobre el agua que consumen Por eso están proponiendo que sean cinco las preguntas y en esta ocasión sostienen que no hay espacio para la interpretación ni para las ambigüedades No es que estamos en contra de la minería La minería no puede darse en estas zonas porque son zonas de recarga, fuentes de agua La minería podría darse como se ha dado en otras partes del país y en la misma, en el mismo Cantón Cuenca pero no en las zonas de recarga hídrica Esa es la parte fundamental y eso es lo que se tiene que entender Las cinco preguntas en realidad es una sola y lo que cambia es el nombre del río Entonces, la pregunta dice ¿Está usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga del río Tarqui? Según la delimitación realizada por la empresa municipal de telecomunicaciones Agua potable, alcantarillado y saneamiento Etapa EP Y luego, la misma consulta para los ríos Yanuncay, Tomebamba, Machángara y Norcay Los mineros creen que de gana van a intentar de nuevo con eso de la consulta Ellos dicen que tienen un argumento ganador Irrebatible Está establecido en la cuestión los sitios en donde es prohibido realizar minería Ellos quieren introducir un nuevo sitio Para hacer eso tiene que haber una consulta, un previsito nacional, más no un previsito local Pero se olvidan que en Girón ya hubo una consulta local sobre temas mineros y cómo no se van a olvidar si la perdieron por goleada En todo caso, otra vez la Corte Constitucional tendrá que analizar esta intención de consulta que los proponentes aspiran se resuelva rápido